Volar, máxima aspiración del hombre para poder encontrar su paso, por entenderse y darse a entender. Sobre todo cuando se elige el sendero de los sueños, la aventura o la verdadera emoción. El Estado de México nos abre las compuertas de la imaginación, es una región donde la riqueza cultural de nuestros antepasados se manifiesta en imponentes zonas arqueológicas y tradiciones que aún conservan sus actuales habitantes, pero que se han enriquecido con sus propias formas de expresión. Aquí viven la aventura, los deportes extremos, las maravillas naturales, la cultura y la diversión en perfecta armonía. De modo que cuando llegues aquí, encontrarás todos los escenarios para hacer realidad tus más sublimes sueños. En el Estado de México, vives un viaje infinito al mundo que nos pertenece y a vivir en la casa de la felicidad eterna. México, vive hoy, vive lo tuyo. México, vive hoy, vive hoy. Gracias.